Hola que tal amigos, soy Boyacomán y Chester y estamos apoyando a Tatiana Arcila para el concurso de la estilista del año Tatiana, la única mujer por la costa concursando en la... eso va a ser una peluquía para... Yo veré, este saludo es para que nos haga un corte gratis, ¿no? Gratis, igual que el del año pasado, un poquitico aquí abajo, un poquitico aquí arriba y un poquitico más abajo Chao Tatiana, la estilista del año